Bastante bien, demasiado frío nomás, pero bueno, quiero. Nos contaba que anoche terminaron tarde de ordenar todo y bueno, el frío quizá es un condicionamiento para que esto no esté más lleno de lo que está. Sí, a la una estaba bastante perequito, que está casi imposible estar, pero terminamos con todo y esperando para hoy. Todo ahí, asado con cuero, piroc, patamuclo, choricito, choripán y ensalada, mesa dulce. Para pasar un domingo completo, más la música. Sí, 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 tenemos dos orquestas, uno de Santa Fe que están tocando ahí y los otros de Guadalajaraín. Tenemos gente de Santa Fe que los trae la orquesta, que vinieron 70 personas. ¿Y el colectivo? En colectivo, sí. ¿El colectivo lleno se vino de Santa Fe? Claro, claro, vino un colectivo y una combi porque no entraba, así que... Bueno, y sensaciones en lo personal, estar al frente de la comisión en una nueva fiesta del Piro. Muy contento, me imagino. Sí, sí, qué más queremos, que poder seguir esto, para poder seguir invirtiendo, nos faltan cosas para hacer y bueno. Se trabaja mucho. Sí, sí, estamos trabajando muchas cosas personales porque para los materiales, se alcanza, pero no alcanza para la mano de obra. Entonces, junto a la gente, pido que me ayuden y bueno, para no decir que no, por ahí me ayuden y bueno, hacemos los trabajos de mano de obra propios, viste. ¡Gracias! 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 pensando la expectativa a full saliendo lo piro que el pollo el asado con cuero que está exquisito porque anoche por supuesto teníamos que acatar todo lo que nosotros le estamos ofreciendo a la gente por supuesto se prueba y luego para bueno hoy estamos acá así que está está todo bien no todo que viste que estamos haciendo lo que nos pediste que no hagamos molestar en la cocina a la hora a la hora de la comida yo dije cuando estamos muy a full chicos de que tienen que hacer no molestar pero bueno ya sabemos cómo son ustedes así que bueno después te quiero en la pista bailando con maría para que cumpla mi promesa con susana muchas gracias y suerte para lo que sí no por supuesto a bailar hay de toda mesa dulce al bajor esta gente se está llevando la gente de urdina rain revien cumplió el horario llegó a las 9 de la mañana la gente de santa fe a las 11 perfecto con el que o cole colmado de gente así que mucha gente que prueba por primera vez el piro de santa fe exactamente que nos preguntaban que el piro que es el crepel entonces bueno ya por suerte pudimos hacer hoy a la mañana friquito tenemos otra tanda de masa para hacer a la tarde así que va a salir todo fresquito vamos a que te digas Lugas yo quiero que te sientas y me ayudo a lo que te quiero y la voz así y diga En la caja en este caso, ¿no? En la caja me ha tocado, sí Bueno, ¿cómo ve la fiesta? De lejos se ve un lindo acompañamiento de la gente, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí Por el día igual fresco que ha hecho hoy La verdad que muy buena la concursión de gente, digamos Hablábamos con Hugo recién de todo el trabajo en la previa, ¿no? Para que esto tenga su fruto Y sí, 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 ya se arrancó unos días antes Y bueno, acá estamos Acá solamente se vende, acá es la caja de comida y bebida Y pasan a retirar allá Sí, bebida y helado, digamos ¿Qué elige más la gente en este día fresco? Y está pidiendo hasta natural, ni siquiera frío quieren Sí, sí, sí Pero tienen de todo para tomar Sí, 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 en particular así ¿Qué prefieres? ¿Vino la gente? ¿A pedir mucha gaseosa también? Sí, más agua saborizada que otra cosa por ahí Sí, sí A disfrutar una tarde seguramente completa Porque también hay mesa dulce, hay de todo Sí, hay, hay de todo para disfrutar ¿Y vos toda la tarde acá o tenés tiempo para ir a bailar un rato? No me voy a quedar acá, no Muy buenos días para todos, muy bien, muy bien ¿Cómo la está pasando? Bien, muy lindo, buena música Todavía no probé los pirocs, estoy en proceso ¿La están esperando en la cocina para probar los pirocs? Sí, ahí estaba hablando con algunas personas y me dijeron que están buenísimos Así que bueno, voy a esperar un tiempito más a ubicarme y después sí, buenos pirocs ¿Disfruta este tipo de fiestas? ¿Ustedes acompañan de su familia? Sí, obvio, mi familia siempre apoyando, están mis papás acá como siempre Y bueno, eso es lo más lindo, ¿no? Y también ver cómo la gente lo pasa bien, es lo importante, ¿no? Mucha gente que viene, a pesar del frío, bailan, comen bien, es lo más importante Hablábamos recién en la cocina, mucha gente de Santa Fe que prueba por primera vez el piro No, no puede ser, bueno, se llevan una experiencia seguro, así que bueno Capaz que si sobra un poquito se pueden llevar para Santa Fe, buenísimo Después la vemos en la pista, ¿eh? Bueno, dale, bailamos un poco todos juntos La verdad que sí, un domingo hermoso, muchos tipos de comida, mucha alegría, mucha diversión, buena música Y gente de todos lados Y gente de todos los lugares, nosotros nos acompañó, tuvimos la suerte, un colectivo y una trafi Desde Santa Fe nos acompañaron y bueno, eso hace grande la fiesta y las cosas, ¿no? Totalmente, ¿ya han podido comer o ahora se van? No, ahora vamos a disfrutar de... vamos a ver qué elegimos, porque hay varios menús Así que vamos a elegir y vamos a comer tranquilos Y mientras disfrutamos de la música que va a venir ahora, de los embajadores, ¿no? Claro, es lindo ver el salón lleno y la pista llena, ¿no? Es, gracias a Dios, es muy lindo eso Cuando el músico ve que la gente baile, se divierte Tocás con un poquito más energía, con más ganas Gracias a Dios, nosotros hace 43 años que estamos con Cuarteto Ambor Quedamos, bueno, yo y mi hermano, ahora los últimos Vamos a seguir por 40 y pico de años más, seguramente Y una sola vez tuvimos, que no bailó nadie, pero una sola vez, en 43 años Siempre la gente nos respondió, nos apoyó, sí, siempre muchísimo Bueno, ¿de qué ciudad son específicamente? Nosotros somos de San Jerónimo Norte, ciudad de San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe Una ciudad bastante nueva, hace aproximadamente un año que se declaró ciudad Sí, un lugar hermoso, tranquilo Y bueno, acá en Entre Ríos también tienen muchas aldeas A mí me encanta la gente de Entre Ríos, siempre lo digo De la forma que se divierten Porque baila del chiquito, del más chiquito al más grande, todas las edades Y siguen defendiendo la tradición Que eso no lo pierdan nunca Defiendan la tradición Sigan los ejemplos de nuestros abuelos Que siempre nos enseñaron a cuidar la cultura Nos acompañó un batallón Gracias a Dios, sí El domingo pasado estuvimos en Buenos Aires, en Tortuguita Actuando en las fiestas de Gulash Y también un fiestón, más de 400 personas Y también nos acompañó, casi dos colectivos nos acompañaron a Tortuguita Buena costumbre esa, ¿no? Gracias a Dios, sí La gente se engancha y nos quiere acompañar Y bueno, nos ponemos a armar colectivos Y gracias a Dios la gente nos apoya ¿A qué hora salieron? A las 8 de la mañana salimos de San Jerónimo Pero venimos tranquilos Va a ser un domingo largo, pero lindo No, lindo Mientras vos lo disfrutás así con toda gente buena, divertida La pasás bien Linda fiesta, lindo domingo Sí, sí, muy lindo Aunque esté fresco Pero la gente está llegando de a poco Llega un colectivo de 68 de Santa Fe Acompañando a los músicos Y se ve que vienen a probar las cosas Que el piroc, los crepes Porque no sabían lo que era Entonces están probando y les gusta Y siguen comprando Lindo mostrarle la cultura de Ramírez La ciudad a la gente que viene afuera Sí, sí, la gente de Santa Fe Que viene en el colectivo La primera vez que vienen Y les ve espectacular Preguntan lo que los crepes La torta rusa Se trabaja mucho Se trabaja mucho para que esto salga bien Este A.B. no lo acompañé Porque yo andaba un poco enferma Entonces ayudaron los otros Y hay otra gente que están colaborando Que no están en la comisión Y se ve que hicieron Casi 2.500 No sé cuántos Y hoy acompañando Ya te recuperaste y hoy acompañando Sí, sí, pero igual Estaba ahí Ahí un poco Bueno, la gente que puede encontrarse Con lo salado Y con el postre Y la mesa dulce también Sí, sí, hay Torta rusa Creme Alfajor Y pastelito Y están haciendo Me comentaban Las chicas de la cocina Café también Y puede ser Completito Para matar el frío ¡Vamos a la gente junto! ¡Nasi! 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 Bueno, en otra parte de la cocina ¿No? ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo andan? Bien, bien, bien Muchísima gente Mucha concurrencia Y mucho pedido, ¿no? Mucho pedido Sí, sí Han comido Están comiendo De todo lo que hay Gracias a Dios Porque hay muchísima variedad Hay carne, hay piroga Hay carne con cuero Sí, sí Todo Ensaladas Mixtas De papa Todo, todo Sí, sí Bueno Mucho tiempo trabajando Para este domingo Sí, sí ¿Lleva? ¿La preparación es todo usted? Sí, sí Todo casero Todo Recién habíamos dicho Los choricitos Todo hecho ayer Fresco ¿Y la gente? ¿Qué es lo que elige más? ¿Qué es lo que más se prepara acá? Y ahora están Entre los piroc El pollo El choripán Y Y el asado con cuero Que también hay Y después la mesa dulce También importante La mesa dulce hay bastante también Pasteles, alfajores Tortas Le hago la misma pregunta Que al asador ¿Después se hace el tiempito Para ir a bailar o no? Algunos sí Algunos no Bueno Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por acá Encargada de qué? De las ensaladas A ver Señora, buen día Buen día Nico ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Muy bien Gracias a Dios Colabrando Mucha gente Colaborando Y ayudando Para que esto salga Todo de la mejor manera posible Bueno ¿Qué tarea le tocó hoy? ¿De todo? De todo De todo Por ahí Si no sabemos Aprendemos Muy bien Eso es lo importante Sí Más vale Lo importante Para que esto siga Siga, siga, siga El trabajo en equipo Totalmente Y si hay algo Que no anda bien A caminar derechito Totalmente Así me gusta Sí Así hay que hacer Para que las cosas anden ¿Qué es lo que más elige la gente Para comer a esta hora? Hay de todo Porque hay gente que vinieron De Santa Fe Y esos lados Re copados Con los piro Que nunca habían comido Una cosa así Eso es clave, ¿no? Porque la gente que vino De Santa Fe Mucha no conoce el piro Y sí, totalmente Nos llevó una ardua tarea Entre todas Pero gracias a Dios Todo muy bien Es un trabajo previo En la semana previa Para que esto salga todo bien Y sí Ayer de tarde Se empezó con los piro De las 2 Hasta las 6 menos 4 Se hicieron 1519 Falcaba uno Para 1520 Y para acompañar la carne También ahí vemos ensalada Ensalada, ensalada mixta De repollo Tomate y zanahoria Y después también Hay elección Después para el postre Helado Hay mesa dulce Es de todo Todo elaborado por usted Exactamente así es ¿Y qué te salió más rico? Para mí es todo No sé si a todo le gusta ¿El piro que está bueno o no? Muy bueno está Porque está Ahora en un ratito Le vamos a entrar al piro Y bueno O sea, después la cocino Y comemos Muchas gracias, ¿eh? Y al baile No te vas a escapar Nico Y mirá que siempre Te conozco a través De los programas de Nidia De Panorama Interriana Así que de mi parte Muchísimos saludos Por los que los conozco a todos, ¿eh? Muchas gracias Podemos bailar ¿Y qué te parece? Ah, vale Dale Dale ¡Muchísimos! Arriba ¡Gracias! 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 ¿De dónde vienen? y ya está muy bien mucha gente de afuera nos comentaban en la cantina de santa fe y que que comió y yo conmigo 8 porque el carnet como vino mucho y ahora y toma que está tomando después más tarde tomó fernet muy bien y después viene la mesa dulce el postre y después la mesa dulce bueno disfrutando un día con la allá tiene ya tiene los pastelitos de que sólo para tener que se termina de que de membrillo yo la verdad que no sé no sabe disfrutando con la familia con gente conocida estoy con mi nieta eso lindo está bañando con mi yerno muy bien muy bien bueno que siga disfrutando si era bueno está muy lindo por acá bueno buen día señora disfrutando un rato en familia con mi marido que comieron carne con cuero estaba rica de dónde viene acá de ramírez de costa grande de dónde de costa grande bueno acá nos contaban en la cantina mucha gente de de afuera no mucha gente de santa fe de urdina rain sí 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 por las orquestas bueno estaba rica la carne con cuero muy lindo que está tomando aguita y porque yo la graciosa me hace mal me gusta que suena vámonos así y 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 ¡Gracias! 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 ¿A qué hora vino? ¿Ah? ¿A qué hora vino? En como las once vinimos. ¿Y ya comieron? Sí. ¿Cómo estuvo la comida? Estaba bien. ¿Qué comieron? Chulipán, piroc. ¿Y los piro cómo están? ¿Cómo están? Porque no los probé todavía. No están buenos. Están muy buenos. Bueno. ¿Y ahora se viene el postre y la mesa dulce después? Sí. Vamos a ver. ¿Han bailado? No, todavía no es ahora. ¡Ah, eso! Bueno. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno. ¡Hola! ¡Buen día! ¿Cómo anda? ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, ¿disfrutando un lindo domingo? Sí, la verdad que sí. ¿De dónde viene? Nosotros somos de acá, de Ramírez. Nosotros integramos la comisión. Estuvimos desde el principio. Bueno, entonces, linda sensación esta ver todo esto, ¿no? Exactamente. Dimos un paso al costado. Ya creo que demasiado ya estuvimos. Pero igual, acompañando de otro lugar. Sí, sí. Hacemos los piroquis. Todos lo hacemos en casa. Muy bien. Sí, seguimos colaborando. ¿Qué comió? Y carne con cuero, pollo, todo muy lindo, muy, muy rico. Riquísimo. Y bueno, lo importante es que lo hacen ustedes también. Aquí se hace todo casero. Todo casero, sí. Todo, todo. ¿Ya ha bailado un rato, no? No, todavía no. No, no. Llegamos muy sobre la hora. A comer el postre ahora, después la mesa dulce. Exactamente. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Con las chicas. ¡Vamos a ganar las cuatro señales! ¡Vamos a ganar un rato, con el camino Che! Con las chicas. Son dos camines. ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!